Música Ante la falta de playas gratuitas y en la antesala de la primavera, cientos de jóvenes acudieron a las fuentes del Monumento a la Revolución a refrescarse. Entre empujones, risas y juegos, niñas, niños, adolescentes y uno que otro adulto, esperaban a que el agua de las fuentes brotara para darse un chapuzón. Entonces salían los gritos, los reclamos divertidos y las carcajadas de los acalorados capitalinos. Algunos de plano se arremangaban en pantalón o se quitaban su playera para mojarse mejor. Aunque el agua emergía fría, los jóvenes entraban y salían de las fuentes, se arrastraban unos a otros o intentaban ser más rápidos que los chorros y corrían sin evitarse enojados. Otros ya cansados de escurrir agua se recostaban en la explanada para que los rayos solares se encargaran de secarlos y miraban a quienes llegaban. Con información de Marco Antonio Martínez e imágenes de Raúl Estrella, Cuadratín México. ¡Gracias!